Veréis, el humano medio mide entre 90 centímetros y 7 metros Y está hecho de una masa con pelos y envuelto en una camiseta Vamos a ver dónde llegamos Ya, sí, probablemente tengamos que tirarnos Todavía os va a ir a la bendita Eso es lo bueno, sí, que todo el mundo va a pasar Ha pasado por la hacienda, o sea, la hacienda es el nuevo colegio Entonces vamos a... 3, 2, 1, ya, sí, sí, sí A ver si llegamos lo más lejos posible Porque puede ser que lleguemos a la bendita y que... Vale, vamos a ver Hay muchísima gente cayendo en impala Adiós, no llego Que hay mucha gente ¿En la bendita? No lo sé, no lo veo Yo diría que nadie ¿Loteamos la bendita? Es una mierda Vale ¿Nadie? ¿Qué han hecho todos? ¿Abrir el paracaídas y pa...? Yo no veo a nadie, tío Pero has caído más lejos que yo, creo Bueno, por mucho Y la zona está... Bueno, mira Chumacera Ah, nos viene de puta madre Vamos loteando de aquí para allá Y... A ver qué cogemos Voy a coger la moto Me da tanta pereza correr Tú vas a lotear esto, ¿no? Por ahí digo Tengo mucha de con tres Hay una vez dos aquí para ti Vale, yo subo un momento a los contenedores a ver si... A veces no hay nada Y a veces hay cosas súper chulas Y como decía, a veces no hay nada Bueno, un Red Bull Lo bueno es que... Te quedan 68 con vida ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué está pasando? Algo ha pasado Este server no está lleno No Que se hayan matado a 66... Hay otro chaleco del 3 aquí, para ti Voy Voy, voy ahora mismo Eso ya es demasiado dulce para dejarlo Aquí en el tejado de esto, ¿eh? En el tejado de arriba Voy a ver si por aquí haya... Mira, por lo menos una pistolita Venga, me subo Uy, que no es por aquí, coño ¿Llevas algún arma molona? Sí, una pistola y una SKS Venga, pues... Uy Uy Sí ¿Macho? Es calofriante Venga, vámonos a movernos ya Para el siguiente Mezco la moto Aquí Tuve que te llevo... Vale, ya, pero espera Vale, me vas a conducir tú Vale, me da duda ofende A ver, aquí hay... Hasta arriba A ver, aquí tienes todo arriba Hasta aquí, a la derecha Aquí a la derecha vino, ¿eh? Ese vas a conducir tú me ha ofendido Tengo sentimientos, ¿eh? Sí, 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 sí Ahí hay una UCI Bueno Sí, tampoco se va tanto, ¿no? No te lo he dicho tan mal Oye, que... Tampoco es que yo sea el peor piloto del mundo Es cierto que ha habido un par de tragedias Pero también de tu parte, ¿eh? Sí, es cierto La verdad es que con... Un ASCAS Ah, bueno Es que es que es algo importante Hombre, para mí lo es No sé Yo llevo un IME 16 y un SKS Entonces, no sé Pues que en serio no llevo... Joder A ver, me cago en su puta madre A ver, llevo el bidón de gasolina Joder, aquí, ahí... Vale Chaleco del 2 Vale Y luego no metemos en chumacera Coño, ¿en serio? A ver Vale, llevo cargadores Uy Joder, zona roja Ahora vamos para el otro lado, ¿qué? Pues debiéramos, ¿no? Sí, cogemos la moto ¿Qué vamos a...? ¿Empezamos por nuestros edificios o...? Venga, dale tú Por nuestros edificios o por lo otro O por la zona esta de los... Venga, cuidado, cuidado Venga, yo este, tú el otro O sea, que sigo sin mochila, ¿eh? A ver, una mochilita, por favor Venga, vamos, vamos Aquí hay una S12K Y aquí está mi mochila Que es que vaya tela Vale, si ves, llevo una UMP O sea, una... Bueno, vale, ya no Aquí hay balas de AKM Ah, coño, si yo tengo espera Vale, si yo llevo una SKS Estoy retrasado Yo voy full 5 Y tengo una 4X para ti Y... Y voy full 5, insisto A ver, esta de cerca Esta de lejos Y tengo un cargador extendido Para tu rifle de asalto Tengo mogollón de cosas Ahora lo que me hacen falta Son silenciadores de... De... A ver, esto Vale, esto lo meto en auto Espera, espera, espera Sí, 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 mira Toma Pum, pum No cojas el rápido, ¿eh? El azul Vale, voy a lotear ¿Vamos al gris? Suele haber buenas cosas Bueno, está la zona aquí, ¿eh? No, hombre Sí, pero bueno Pero sí, está cerrando Te vamos caminando Vale, aquí hay cosas de sniper Vale Un sniper, si te cuentas cosas Ah, ¿tú? Ah, pues tengo un extendido Toma No sé No llevas un car, ¿no? No es un car No Pues entonces mola Porque es eso lo que te conviene Vale Cargador rápido de SMG Uy Ahí está Vale, una mirada No me disgusta No me disgusta Ahora me vendría bien un silenciador No sabría cuál ponérsela Pero aquí hay una KM Tengo bastantes balas de SKS Más de las que yo creo que pueda utilizar Oh, otra Aquí hay una SCAR Que he dejado sequita, sequita Vamos, Pacho Macera Sí, aquí hay tejadito Joder, ni un puto botiquín Yo llevo cuatro Yo llevo cuatro ¿En serio? Sí Puedo para la moto Venga Yo bajo No me voy a tirar desde aquí Para quitarme vida gratuitamente Mucho Macera Yo... Yo me iría para ahí atrás Para ahí delante Para seguir loteando Vamos Venga, vamos Mantenemos la moto ¿La moto? Digo, sí, ¿no? O andando Me da igual, ¿eh? Hay otra aquí A ver, el edificio ese azul Está dentro, diría yo No, no ¿Qué me estás parando? Anda, coche, coche, coche Se ha cortado No sé qué has dicho El edificio azul Está dentro Este edificio está dentro, tío El azul Y esto de aquí No te oigo No te oigo, no te oigo, Lucas Joder Espera A ver El puto Discord Lo cierro ¿Qué haces, Lucas? ¿Qué coño haces, Lucas? Joder En serio Lucas, tío Yo no te oigo O sea, yo no te oía Sí, sí, ya, ya, ya ¿Qué quieres que haga? Nada, nada Sí, ya está Ya no hay mucho más que hacer O sea, que decir Es que estabas ahí Digo, no sé Si estás diciendo Vete para allí Vete para allá Sí, da igual Te estaba diciendo Que da igual Si el tema es ver Que hay por aquí Pues es que en lo otro Hay una mierda Aquí hay balas de SKS Ya, yo voy full 5 Y ahora Ya tengo un Bueno, silenciador Por ejemplo De O igual No sé, una mini No, tampoco Porque me gusta mucho La Cargador ampliado Aquí hay otro No sé si llevas Para rifle de asalto Llevo, llevo Vale, la mira 4 Ya la tienes Joder Es rarísimo Que aquí no haya nadie, tío Aquí no hay nada más Voy al Ah, vale No Aquel Voy a coger el coche Y lo voy a llevar Para el otro lado, ¿vale? Sí Si me disparan Véngame Vale, la zona debe estar aquí Uf, bueno No está mal No está tan lejos Joder Será por cargadores De De Rifle de asalto, ¿eh? O sea, he visto más hoy Que en cualquier otra partida Que haya hecho Hola Tengo una 8X Y tengo mi silenciador ¡Eh! ¿Tienes una 8X? ¿Tienes el infrúrlo con tirador? No, te lo doy, te lo doy A mí no me gusta la 8X Qué guapo el silenciador Mira, te lo dejo al pie de las escaleras ¿Vale? ¿Quieres una 2X? No Vale, pues se la pongo a... Qué guay, tío ¿De qué es el silenciador? De AR Ah, yo te metí uno ¡Hola! Mira que hay aquí arriba Un casquito del 3X Yo no llevo casco ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Si llevaba uno del 3XX Hay por aquí uno del 1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Yo ya te digo que voy bien Llevo de balas Las que necesito Yo por mí voy Pero no necesito más Llevo poca vida Hostia, no llevo un botiquín ¿Tienes alguno, tú? Tengo unos cuantos No, dos Vale Yo te puedo... ¿Tienes un Red Bull? Vale Venga Vaya mierda de vida Pero bueno El resto voy de puta madre ¿Tú también llevabas silenciadores? Cosa mía Sí, claro Desde hace un rato Ah, qué cabrón Conduces tú, eh Ah, venga Me prefiero que conduzcas tú Dale Yo iría por carretera, eh Y no por el centro de Chumacera Bueno, igual esta ruta al lado del mar No es mala Mucho larga quizás Pero no es mala No tiene muestra gaso para esto, eh Ya, ya estoy viendo Ya, tendríamos que hacer un cambio Aquí en Chumacero voy a ir a la derecha En la iglesia, eh, ¿no? Bueno Sí, es antes de la iglesia ¿Antes o después? Es antes de la iglesia Puesto aquí Y ahora a la izquierda Y ahora a la izquierda Ya No, no, hay que seguir Tienes que seguir Ah Quieres meterte por la montaña Uy, 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 uy Qué agresivo Vale, tienes que igual ir por arriba No, no cruces Chumacera en coche Ah, no, joder Tienes por aquí Me he equivocado de la Está mal cruce la sea Antes, sí, sí, sí Tienes por Este Por esta torre entera a la vez Sí, sí, sí Muy profesional Qué tío Te conoces aquí al mapa, eh No, voy mirando el mapa Pero lo mismo Y ahora es Espera A la derecha Aquí en la derecha Y luego un poco para arriba Un poco para arriba Para girar un poco Por el drifting, eh Espera, nos cambiamos Un poco suicida esto Pero cuidado Que el coche te va a atropellar Sí, sí Bueno, anda mucho Bueno, tiene más Probablemente haya peñita aquí, eh Vale, pues entonces Déjalo por aquí Déjalo lo más Uy, el problema es que Estamos en bajo No, es en alto Ah, vale O sea, en verdad Estas no son las que yo había marcado Pero Vale, para por aquí Vale, para por aquí Te va al pecho de abajo Cuidado 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 Está cerrado Esa es la estrategia Del batequin Sí, sí Bueno, voy a coger la jertén No te hacemos demasiado, eh Porque estamos en una zona Un poco Jodiéndola Qué recuerdos Bueno, tú llevas un sniper Tienes bocacha No, silenciador Sniper no, ¿no? No Vale, pues una bocacha Mejor que nada Vale Ah, bueno, claro Si tengo un sniper Espérate Puedo apuntar por ahí A las gentes Si viva alguien Voy a disparar, eh Silenciado No, el francotirador No lo tengo silenciado Pero tengo lo de que oculta El este Con lo cual Me oyen Pero no ven Desde dónde Ya O sea, no es lo más perfecto Obviamente A ver, estoy apuntando ahí En la caja de esta Que tenemos ahí en frente Bueno, estamos justo En el límite de la siguiente Aquí va a venir gente No No estamos en el límite De la siguiente Habría que moverse A las que yo he puesto, ¿no? Sí O a otras Hostia Cierra el monte nuevo ¿En coche o andando? Coche, tío Venga, pues lo que tú quieras Estás conmoviéndote, ¿no? Sí, sí, sí ¿Dónde está el coche? Aquí Vamos Sí, sí Estoy viendo A ver si hay alguien Por las montañas Espera Mira, está claro Que el punto Es aquella casa De allá arriba, ¿vale? Vamos hasta donde podamos La que está en noreste Esa casa Es el punto más alto De toda la zona Hay que ir hasta allí, ¿vale? Venga, conduces ¿Hasta noreste? Sí A ver, te la marco en el mapa Ese Juraría que A ver Esa, recto Esa, sí La que está marcada naranja ¿En serio? Sí Es el punto más alto De toda la zona O sea, otra cosa es como cierre No es el más céntrico Pero es el punto más alto O sea, desde donde nos pueden disparar a todos No, desde donde podemos disparar a todos Si tú les ves y ellos te ven a ti Eh... Sí, eso lo entiendo Sí, eso lo entiendo Vamos a ver Yo sí o me quedaría por aquí Vale, ahora estoy escuchando disparos No pasa nada Esta cosa de aquí Esto de aquí Sí, es el punto más alto Es cierto, cuidado, cuidado No me jodas, tío Esto no es una manera adecuada Vale, no parece haber nadie Bueno, meteré el Red Bull Hay una casa que esté un poquito más cerrada Que no tenga... Vale, voy para ahí Viene un coche Algo oigo Sí, sí Están haciendo lo mismo que nosotros Vale, han parado en 70 Están aquí ya ¿Estás disparándoles o qué? Sí, he disparado a uno Y el otro está ahí Al otro lo tengo Cuidado, cuidado, cuidado Está... Está dentro de la nave Dentro de la nave He rematado el tuyo Vale, está dentro de la nave, ¿vale? Vete por la puerta de atrás Con mucho cuidado La nave industrial Mira, voy a lanzar una granada Creo que no se pinchó el coche Pero voy a dar la vuelta Vale, vete con muchísimo cuidado, tío Yo creo que tiene que estar cubriendo hacia aquí Tiene su coche aquí Ya, ya, ya Él está dentro seguro, ¿eh? ¿Seguro? Sí, voy a bajar Ya, ya está muerto Ya está muerto Ya está muerto Le he disparado ahí un poco Bueno Lutea un poquito Lutea un poquito el otro Sí, sí, sí Madre mía Va a venir peña, ¿eh? Sí, sí Vale No tenía muchas cosas Pero bueno Una mierda este pavo Ya Tiene una 1.4x este nota, si quieres, ¿eh? Sí, este también Tiene una moto Tiene una moto Vale A ver, cuidado, ¿eh? ¿Los ves o no? No Tienen que estar aquí No Entran por detrás, por detrás ¡Mierda! Joder, si le he disparado Joder, tío ¿Pero si le he disparado? ¿Cómo es posible que me hayas reventado, colega? Estén es aquí, ¿eh? No, no, no Voy a por él Voy, voy Llega el otro Bueno Cuidado que llega el otro Yo estoy todavía bien, ¿eh? Es que ha vuelto a cerrar aquí, nene Va a seguir llegando gente No me puedo revivir Ya, ya, ya Voy, voy, voy No, cuidado Hay gente A dos Estás cargado Vale, voy Estás dentro Ya, ya Le he disparado atrás de la ventana, tío Y le he tenido que dar solo en la cabeza o algo No sé No sé qué ha pasado Pues nada, tengo cosas, ¿eh? ¿Ves cómo estábamos en una buena zona? Voy a meter todo lo que tengo Y a ver si... Hay gente a la derecha disparando Ya los oyes Sí, sí Bueno, voy a ver Espera, ¿eh? Mi chaleco está jodido ¿A mí algún chaleco por ahí interesante? Voy a ver, te digo Espera, voy a... Vale, a ver, este... Espera, me voy Me retiro ¿Dónde está el otro? ¿Lo has loteado? El que te mató a ti Estaba en el coche Yo voy a tope de vida, ¿eh? ¿Alguien tiene un chaleco? No lo sé, tío No lo mira Ahora te doy, si quieres, botiquines Espera, vamos ¿A la casa o qué? ¿Cómo te vas? ¿Qué casa? No sé ¿Dónde nos metemos? Hay que ir a la zona Yo estoy... Vale, 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 vale Sí, sí, sí Ahora cerramos con la zona Vente dónde estoy yo Un momentito, tío Antes de que cierre Vale Para darte cosas No sé cómo andas tú de vida, pero... Pues un botiquín Y tres bulles, tengo Ahora cinco Aquí sé Si yo lo que necesito Es un chaleco A ver si a este No le hemos jodido más el chaleco Cualquier cosa... ¿Y de los dos que hemos matado ¿Dónde está el otro, tío? Eh, no lo sé Vale Ah, el otro está en el coche En el coche, coche En el nuestro, sí No, el que te mató a ti Ah, vale Es que hay uno que hay que lutearlo No sé ¿Está en la hierba o qué? Ahí en la esquina Bueno, da igual Vale, que era por tener más vida Ya sabes que la vida nunca viene mal ¿Yo? ¿Bajas en coche o no bajamos en coche? ¿Hay que ir hacia aquí o qué? Eh... Es que lo tenemos muy cerca Yo iría aquí Y a ir cerrando como podamos, tío Vale Tenemos gente detrás Hostia, muy detrás Muy detrás Vale, vale Estaban disparando Estaban disparando, atacaban de disparar, eh A mí no, a mí no Viene hacia aquí ¿Dónde está, dónde está? Está muerto Ha caído plano O sea que era el único Vale, pero a sí le estaban disparando Sí, sí Joder, qué pasada Viva la escarele, tío Vale, viene la zona O sea que si le estaban disparando ¿Qué hacemos? Coger el coche ¿Dónde vas, tío? Te veo muy lejos Ah, ir hacia la zona Vale Vale Hostia, es verdad Vale Vale Hacia aquí Cuidado, cuidado Aquí están notas Joder, aquí no hay nada ¿Dónde está el notas? ¿Qué notas? No, el loot ahí del pavo ese Ah, vale Ahí va Vale, hay que buscar posición de altura A ver, tío Te voy a poner el francotirador Espera, es que estamos fatal Vente para Me voy a tomar un coso Vente para aquí Para la zona baja, ¿no? Eso está muy lejos, eh O sea, quiero decir Que estás Ah, vale, vale Si vamos hacia la zona Vamos a ir por aquí Joder ¿Pero cómo podía estar este tío aquí? ¿Dónde? ¿Detrás? ¿Detrás nuestra? Eh, cuidado No te acerques tanto a mí Está más Joder Es que lo he visto Estaba aquí atrás, tío De frente Norte Joder, me han reventado Norte, al lado del loot crate Norte, al lado del loot crate Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Ah, mierda Es que van con francotiradores Los he visto demasiado tarde Cuando tal Va otra parte hacia ellos Va otra parte hacia ellos Me han matado Vale, vale Lo siento, tío Les van a rematar Les va a rematar una parte Nada, nada, nada Si es que yo Además que les he intentado dar He intentado distraerles con el Con el meco de 16 No tenía puesto el de francotirador Tú vete para allá Quien siete, eh Ya, ya, ya Seis Y dos los tienes detrás de ti Sí, sí Entre dos y cuatro Súbete por aquí Está claro que aquí en las casas Va a haber gente Vale, de hecho veo a uno Dos, dices Cúbrete, cúbrete, cúbrete Voy, 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 voy Ya Cuidado que tienes gente detrás Te también Ahí, ahí A ver, ¿dónde está esta? De izquierda, de izquierda Detiene Ahí Derecha Oh Derecha Cambia, gracias No Me metes en la zona Voy, 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 voy Tómate, tómate Tómate algo, tómate algo Tómate algo Dios Voy, voy, voy Pero me va a reventar el tío de detrás Notas a la izquierda Notas a la izquierda, ¿le ves? No le veo, no le veo, no le veo No veo nada No veo nada Casa blanca Tienes una casa blanca de izquierda Ahí Por ahí hay uno por detrás, ¿vale? Vale, vale, vale Ahí estás dando la cara A los que te han disparado Vale, ¿dónde estaba el tío este? No, no, de izquierda, de izquierda A ver, ahí Norte, norte Que sí, que sí, que sí, por favor Vale, ya está Ahí había uno, ¿o qué? Sí Ha avanzado por detrás de la casa blanca Vale Bueno, por delante Estás dándole Que sí A ver A los que tienes a la derecha A ver No he visto a la derecha, tío No veo, te lo juro que no veo nada Ah, vale Ahí, joder Si te han disparado Ahora sí que los veo Mierda Esto ¿Me tienes una 4X? Sí, pero no atraviesa la valla, tío Bueno, eso es bueno para ti Venga, que voy a cubrir la zona 20 segundos para la zona ¿Tienes notas ahí donde la casa blanca esa? O en el... Sí, 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 lo veo Lo veo, lo veo O sea, lo veo o no, lo oigo Lo siento A ver, tiene que haber alguien Dime que por aquí no hay nadie No, lo están matando Quedan dos ¿Esto está adentro o no? Sí Tienes un tiro a tu derecha Viene hacia ti ¡Ay! ¡No! Pero si le había metido mogollón Joder ¿Y era el último o no? Ese y otro, sí O ese o el último, no lo sé Bueno Impresionante, tío Qué partidaca Me alegro mucho de haberla grabado He matado a 8 tíos ¡Joder, pues a mí me ha dejado... ¡Yo! ¡Me he dejado con el culo al aire! Bueno, pero no has muerto por mi culpa Estabas a unos metros de mí No podía hacer nada Oye, pero qué partidaca Qué contento estoy Esta la subo mañana Pues no, no, no la subas Te he jugado con el culo Ya, pero a ti no se te ve jugar Sí